Fue después de 22 años de casados que empezamos a tener un distanciamiento como matrimonio. Surgieron ciertos problemas, ya no teníamos esa comunicación que teníamos antes. Él hacía sus cosas, yo las mías. Empezamos a, pues simplemente a no tener comunicación. Yo en aquellos tiempos estaba tocando en un grupo y me empecé a enfocar en eso y se convirtió en mi Dios. Y empecé a abandonar completamente a mi familia. Se fue rompiendo algo y nos fuimos descuidando como matrimonio. Fuimos descuidando a los niños. Todo se fue perdiendo. Simple y sencillamente se fue perdiendo todo en el matrimonio. Y recuerdo que llegó un momento donde los dos nos dijimos, ¿sabes qué? Pues ya no, yo le dije a ella, ya no siento nada por ti. Y ella también me lo dijo. Entonces tomamos la decisión de divorciarnos. Y curiosamente, en ese momento en el que tomamos esa decisión, viene un dolor muy fuerte en mi espalda. Tan fuerte que me hace que por primera vez no vaya a tocar un fin de semana con el grupo. Yo podía abandonar a mi familia, venirme en mis vacaciones para venir a tocar. Podría faltar al trabajo. Podría faltar a lo que fuera, pero no faltar al grupo. No faltara un fin de semana a cantar. Y por primera vez a través de ese dolor en la espalda, no fui. En esos dos meses, caí en una depresión muy fuerte. Tan fuerte así que tuve un enfrentamiento conmigo mismo y con Dios. Y me di cuenta en dónde estaba. Y recuerdo que pasé muchas noches llorando, volteando al techo y sin saber qué hacer. Entonces me di cuenta que Dios quería hacer algo conmigo y con mi familia. Y hablé con Aidee y le dije, ¿sabes qué? Vamos a darnos una segunda oportunidad. Vamos a buscar ayuda. Recibimos una invitación por parte de una prima de Aidee a venir a Vino Nuevo. Esa invitación fue muy conflictiva porque nosotros venimos de unas raíces muy fuertes católicas. Entonces el venir a Vino Nuevo era como que rechazar la iglesia católica. Como ir en contra a lo que nosotros creíamos y con lo que habíamos crecido. Pero también estábamos buscando algo distinto. Yo recuerdo que en la iglesia católica íbamos todos los domingos a misa, pero como que seguía faltando algo. A pesar de que yo traía un conflicto en mi interior por venir de raíces católicas, de estar luchando con eso, de decir estoy traicionando mis raíces, de dónde yo vengo, lo que yo creo. Empezamos a recibir invitaciones para ir a reuniones de casa dentro de Vino Nuevo. Entonces empezamos a ir a esas reuniones de casa. En esas reuniones de casa fueron maravillosas porque nos recibieron súper bien toda la gente que pertenecía a ese grupo. No conocíamos a ninguno. De hecho yo con mi orgullo católico llegué y me presenté. Yo soy Sergio, soy católico y no estoy yendo todavía a Vino Nuevo, pero estoy interesado en venir a las reuniones de casa. Pero conforme iban pasando esas reuniones de casa, mi corazón se iba moldeando, se iba transformando. Y veía yo como cada plática movía algo dentro de mí y movía algo dentro de AIDE y empezaba a cambiar nuestra comunicación. Empezamos a hablar mejor, empezamos a tratar a los niños diferentes y sobre todo empezamos a tener un interés de conocer más de Dios. Empezó a surgir en nosotros la necesidad de estar juntos, de platicar, el querer estar el uno con el otro, el querer platicar, el preocuparnos. Y así poco a poco se fue reconstruyendo nuestro matrimonio. Dios fue obrando en él y se fue dando esa relación que antes teníamos tan bonita. Ahora Sergio es un hombre súper entregado. Yo lo veo y él es súper apasionado. Es un excelente papá de un excelente esposo. Me encanta lo que estoy viviendo porque Dios ahora es el centro de nuestro hogar. Y lo veo en los ojos de cada uno de mis seres queridos, de mi esposa, de mis hijos. Me puede no haberme encontrado con Dios antes, pero también me da un chorro de alegría el que me ha permitido vivir todo lo que viví. Porque ahora disfruto más su presencia, disfruto más lo que él me da y valoro la segunda oportunidad que me ha dado. Debido a todas estas invitaciones que recibimos a pertenecer aquí a Vino Nuevo, nuestra vida dio un giro de 180 grados. Hoy estamos plenos en Jesús y no nos hace falta nada. Tenemos todo y felices con un gozo que no podemos explicar.